Salieron desde Guerrero Un hombre y una mujer Reina era de Altamirano Y Jorge de Monterrey Todos estaban casados Ante la Sagrada Leer En su carro de carreras Que traeban bien arreglado También sus dos metralletas Que ellos habían preparado Y adentro de los asientos Que ahí traeban el contrabando Doce kilos de la buena Gente no lo afán cargaron Ya habían pasado de iguala Ellos se felicitaron Y Jorge le dice a Reina La primera ya pasamos Pero al llegar a Sonora Los quisieron rebasar Y Reina le dice a Jorge Dale más velocidad Pues si piensan agarrarnos Nunca lo van a lograr Al ver que no se paraban Hicieron persecución Cinco patrullas Cinco patrullas llamaban Que la vida Que la vida perdieran En un momento La madre perdieran ¡Claroce! 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 Claroce! ¡Claroce! Gracias.